Yo, por si me permitís, por completar, estamos hablando de una prueba que recorre tanto la montaña de Reño-Mempodre como la montaña palentina, el espacio natural, como parque nacional de Reño y que verdaderamente concita una participación que, fíjense, yo creo que todas estas actividades, podría decir, si no, esto lo hacemos por el territorio, no, esto lo hacemos por los demás que puedan conocer este territorio y engancharse a él, porque de verdad que es un auténtico privilegio y prueba de que es así, es el ascenso que ha tenido la llamada de esta carrera y estas actividades que desarrollamos. En el año 2018 hubo 225 participantes, 280 en el 19, 310 en el 21, retomamos en el 21 después del paréntesis COVID del año 20 y este año 22 hay ya 340 inscritos, prácticamente casi la totalidad de la posibilidad de inscripción y no solo son 340, es que vienen rodeados de un conjunto de familiares, amigos, de staff y de equipamientos personales y humanos que hace que verdaderamente esos días desembarque en la zona pues una gran participación de personas que dinamizan económico-socialmente el territorio y sobre todo eso es el efecto inmediato, pero hay un efecto mediato muy relevante que es el conocimiento, la promoción a través de redes, a través de los medios de comunicación, que si veis los comentarios y yo os animo a que los veáis son unos comentarios que dejan a todos asombrados las imágenes. Bueno, es que ver ese vídeo de un minuto, ese minuto visto por alguien y dice ¿pero eso dónde es? ¿eso es Suiza? ¿eso es Canadá? No, no, eso es León, eso es la montaña de León, porque tiene un valor inigualable. Yo acabo de venir y ahora permíteme que hable un poquito de dónde vengo, de ese mirador que tenéis ahí, esa imagen, un mirador que vamos a construir en Piedrasitas. Era un espectáculo ver hoy todo, llegar a Riaño, ver cómo está el pantano, cómo está la montaña, cómo está el horizonte, el skyline que se ve y desde luego subir hasta Piedrasitas fue algo impresionante, un color que yo creo que no había visto casi nunca, con todos esos alledos, tejos, robles, es que hay todo, con la niebla por la parte de abajo que parecía el mar y desde luego ver en frente a Torre Cerredo, que es el techo de Castilla y León, son 2.650 metros, el techo de Castilla y León y de Asturias también, porque es el pico más alto. Y bueno, Torre Bermeja, Peña Santa, es un auténtico espectáculo. Entonces, todo esto que hacemos aquí, la Junta de Castilla y León, es ni más ni menos que política de dinamización del territorio, política de lucha contra la despoblación y desde luego reto demográfico. Se componen muchas cosas, porque eso está en boga, ¿no? ¿Qué hay que hacer para no solo mantener, sino mejorar la población en nuestro medio rural? Pues es una receta aparentemente sencilla, es llevar infraestructuras, llevar los mejores servicios públicos, que tengan un tratamiento fiscal diferenciado positivo respecto a la ciudad y desde luego tener de qué vivir, llevar actividad económica y empleo. De esos cuatro pilares surge la repoblación del medio rural y evitar la tendencia que tiene la sociedad, que parece que lleva a nuestros jóvenes a otros horizontes. Esa ola tan compleja de vencer se vence mal, pero desde luego no se vence si no actuamos en esas infraestructuras, en esos servicios públicos de calidad, en ese tratamiento fiscal y desde luego en crear actividad económica y empleo. Y lo que hacemos con estas actividades de las que hoy estamos hablando y vamos a hablar y voy a hablar después, es precisamente eso, hacer un efecto llamada, llamada al turismo, llamada a la generación de nuevas oportunidades de negocio y llamado desde luego a poner el foco en este territorio que se ha conocido porque el que lo conoce vuelve sin duda ninguna y lo que queremos es también que se quede. Ese es el objetivo. Y ese es el objetivo en el que nació estas actividades allá por el año 2000-2017. Concretamente, por terminar, el mirador de pan de ruedas, esto es una actuación que ahí lo tenéis, es un mirador que aprovecha un mirador preexistente y hoy nos explicaba el técnico que es una joya porque en definitiva todo ese mamotreto de hormigón que hay allí ya del año 1967 tiene un valor arquitectónico incalculable porque son obras muy importantes de un arquitecto madrileño en la época de Le Corbusier o que recoge la tradición de la construcción de Le Corbusier, que es un hito en la arquitectura y que ahora está un poco deteriorado y es insuficiente. Y sobre eso vamos a hacer esa actuación de unos 180.000 euros, una estructura que va a hacer volar a quien quiera asomarse al valle de Valdeón y ver todo esto que he dicho, el macizo occidental y central de picos de Europa impresionante y que terminara con una estructura de cristal para quien se atreva y quien no tenga mucho vértigo y pueda asomarse, lo que va a hacer que tenga un efecto llamada indudable. Y hoy he pedido introducir una pequeña modificación del proyecto que va a ser y es que la última parte de la valla lateral, en vez de ser metálica, acero, corten, sea también de cristal, de manera que dé verdadero temor y pánico a asomarse porque eso es lo que llama la ciudadanía, la gente ahora pide experiencias, pide experiencias y eso es una experiencia que va a por tanto tener una mayor llamada. Ese mirador que presentamos y que hoy hemos ido para hacer una nota de prensa, llevarlo a los medios, se va a completar con otro mirador. Vamos a hacer también otro mirador en Pan de Rueda que va a mirar al valle de Sajambre para que completemos todo el territorio de estos municipios que están en pleno parque nacional de los picos de Europa. Y ahí ese otro proyecto que presentaremos también dentro de probablemente una semana y media o dos semanas se van a integrar en una licitación pública de las obras que vamos a poner en marcha en torno a julio, de manera que después del verano puedan empezar las obras y el objetivo es que estén terminados los dos miradores, tanto el de Piedrasitas como el Pan de Rueda, en la primavera del año que viene. De manera que ya en la época de movimiento turístico mayor, aunque queremos deslocalizar el turismo y que esto sea una oportunidad para visitar todo el año, en la primavera de 2023, pueda estar en marcha estos dos miradores. No van a ser las únicas actuaciones, vamos a acometer un conjunto de actuaciones en las que ya aviso que, o aviso, dejo en el aire, que ya presentaremos en su momento una actuación importante en Boca de Huérgano, por aquí está Tomás, ¿dónde estás Tomás? ¿Estás allí? Allí vamos a hacer una actuación también de atractivo turístico muy relevante y también una aquí en el pantano de Riaño, muy relevante también, que con mucha ilusión estamos estudiando y trabajando y que vendremos a presentar. Por tanto, vendré aquí muchas veces a ir presentando los proyectos que son proyectos de realidad, no son proyectos de vamos a hacer, no, no, eso va a ser todo con legislaciones públicas inmediatas para que tengan un efecto inmediato. Y ese objetivo de llamada, de dinamización, de compromiso económico y social con el territorio es Música en la Montaña, una iniciativa que empezó hace no demasiado tiempo, en el año 17, y que ha tenido un éxito muy relevante. Haciendo un poco de historia de dónde venimos, todo empezó en el año 2016. En el año 2016 fue cuando tuvimos aquí a Santiago Osorón y la Banda Ibérica de León, junto con Leo Harlen, y tuvimos la primera actividad, el primer festival, un festival que fue interesante, concitó en torno a 4.000 personas que disfrutaron de los monólogos de Leo Harlen, que aunque parezca que es de, no sé dónde, de Matarosa del Sil, o sea que es de Leo. Yo creo que fue interesante, publicamos también el vídeo promocional de Montaña de Riaño y Manpodre, que fue la antesala del proyecto de ley de las Cortes, donde modificamos el nombre del parque regional, que se llamaba de Picos de Europa, igual que el parque nacional, y nadie sabía que había dos realidades, dimos realidad con nombre al parque regional de Riaño y Manpodre, y fue, digo, la antesala, ese vídeo que aquí presentamos. La segunda edición la celebramos en el 17, el 29 de junio. Ahí se aportó un espectáculo musical especial, que es La música no tiene límite, algo que la gente dice, ¿esto qué es? Y realmente fue algo espectacular, fue una velada muy dinámica, donde terminamos con un espectáculo de luces, y bueno, que fue realmente muy seguido por la ciudadanía, fue una sorpresa para todos, porque incluso lo fue para mí, que yo inicialmente tenía también mis dudas, y se ríe José Manuel Jiménez, porque yo lo tengo en esto marcado, las cosas que hace Leo, digo, a ver, a ver qué, y la verdad es que fue una sorpresa para mí, y que agradecí tanto a él como a Javier Valenzuela, que está ahí atrás, que no le he nombrado antes del equipo, que es muy importante, y a Rafa Gómez, que está siempre en la gestión de todo esto. Ese año, me parece que fue ese año también cuando filmamos, filmamos, no, proyectamos Cantábrico, los dominios de los soporados, esa película impresionante que se ha rodado, entre otros sitios maravillosos, también en estas montañas nuestras, y fue una jornada también muy interesante y muy bonita. El año siguiente, en el año 2018, fue el 14 de julio, hemos tenido suerte en las ediciones con el tiempo, que siempre estamos temblando, fue un año interesante también, ahí también vino Leo Harren otra vez, porque dejó un buen sabor de boca, y también la Symphony Rhapsody of Queen, es decir, una, bueno, pues un espectáculo musical basado en la rememoración de Queen, que junto con unos DJs, Anthony Jiménez y Mel Minuet, pues hicieron una jornada con 5.500 personas asistentes en la campa, y que resultó también, francamente, muy interesante. Y ya la última edición la tuvimos en el año 2019, antes de que el COVID nos parara la vida, y ahí, pues tuvimos un, la verdad es que un concierto precioso, un concierto precioso, donde se celebró, concretamente, el 3 de agosto, donde Los Secretos y donde Miquel Erenchun y Cooper de León, pues hicieron las delicias del público, que contabilizamos en torno a 10.000 personas en la campa. Y bueno, pues nos ponía en el reto de volver otra vez con música en la montaña y buscar, ¿no?, un artista, unos artistas que pudieran tener llamada y ser un hito, ¿no? Y en este caso lo hemos conseguido, y el artista principal que va a traer a Riaño el rock es Loquillo. Loquillo, como sabéis, es una estrella única en España, no solo por su propia personalidad, es una personalidad recia, dura, libre, y que se ha forjado en el panorama no solo musical, sino cultural, una posición privilegiada. Es un rockero carismático que, después de 40 años, sigue ganando adeptos en sus conciertos. Sus conciertos son una auténtica revolución y, verdaderamente, un espectáculo, y, por lo tanto, creemos que con su último disco va a llevar a Riaño y a toda la comarca el rock, ese rock especial, es un rock no duro, es un rock muy domesticado, un rock muy seguido por la generalidad de las personas y, por lo tanto, creemos que va a ser un concierto espectacular. Loquillo lleva las canciones del último disco y otras canciones, en definitiva, y, pues, oiremos la música de Loquillo de siempre, ¿no?, que todos las tenemos porque forma parte del panorama de la historia musical. Por tanto, Loquillo va a ser el artista principal de este cartel, que va a venir acompañado en una primera actuación para preparar el ambiente de Los Cigarros, un grupo valenciano de rock que, bueno, es muy joven porque empezó en el año 2013, pero que ha llegado a ser el telonero de una banda mítica de los Rolling Stones, ¿no?, cuando actuaron en el Estadio Olímpico de Barcelona. Y ellos fueron los teloneros, fueron elegidos por los Rolling Stones, ¿por qué? Porque representan el resurgimiento del rock, un rock moderno, un rock que, desde luego, con 300 actuaciones que llevan a la carga en las últimas dos temporadas, porque con el COVID hay que contar casi dos, casi dos y media o tres, les ha colocado como un grupo verdaderamente importante en el rock and roll, por su frescura, por su imagen, por su calidad y por, bueno, lo que han demostrado en los conciertos en los que han actuado, ¿no? Por lo tanto, va a haber una jornada en la que van a empezar los cigarros sobre las nueve y media y luego la actuación de Loquillo. Prevemos una importante existencia de público. Se va a celebrar en la campa, en la carretera de Santander, ¿no? En la ronda de Santander. En la ronda de Santander. Y, bueno, pues como siempre, estableceremos un dispositivo importante que tendrá su preparación en la Junta de Seguridad, en la que estará la deuda territorial, la asociación del Gobierno, con la colaboración de la Guardia Civil, la colaboración del SACIL, de la Sanidad Pública de Castilla y León, del voluntariado. También la importantísima colaboración de la Guardia Civil. Vamos a proveer aparcamientos para en torno a mil vehículos. Y, bueno, pues va a haber un staff, repito, de seguridad y de organización para que todo transcurra con normalidad, dado que prevemos una asistencia muy relevante, siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Estamos hablando de que esto va a ser el 30 de julio, el fin de semana, sábado, 30 de julio. Un sábado que hay otros eventos en el territorio, en Almanza, va a haber otro evento musical compatible que empieza muy pronto y termina tardísimo y, por tanto, la zona va a tener una llamada en la que todo es compatible y, de luego, pues la ciudadanía va a disfrutar de toda la montaña, de toda la parte oriental de nuestra provincia y va a ser un lujo. El día anterior, el día 29, vamos a tener una serie de actividades también para, bueno, pues con motivo de primero de la reaño, que va a llevar mucha gente a la zona y para que, bueno, las familias puedan decir que esto no solo venía en conciertos, sino venía a pasar el fin de semana largo al territorio, va a haber varios talleres, un taller nocturno de reconocimiento de quirópteros el viernes, 29 a las 21 horas, que va a ser, se va a celebrar la Casa del Parque, ahí en Lario, la Casa del Parque de Valdeburón, a cargo de Félix González, que es un biólogo especialista en quirópteros y miembro de la Sociedad Española de Conservación y Estudio de Murciélagos, y que va a haber una charla y, bueno, va a haber una serie de observaciones interesantes. Hay, prevémoso, un foro que no puede ser más de 50 o 60 personas. En el paseo del Valle de Romas, que es una actividad casi clásica que se va a celebrar el propio sábado, a las 10 de la mañana, va a estar Ernesto Díaz, que es un naturalista responsable de atención al público en casas del parque de nuestro territorio, tanto de Valdeburón como de Babiluna y Las Médulas. Y la tercera actividad es un paseo interpretativo sobre la geología en el entorno de Riaño, el mismo sábado, 30 también, a las 10 y media, a cargo de Rodrigo Castaño, que es un técnico muy importante del IGME, del Instituto Nacional Geológico y Minero. Y, finalmente, un taller de mariposas también, a las 11, que correrá a cargo de Tomás Sán, que es un experto en mariposas de Castileo. En definitiva, varias, cuatro actividades para que los jóvenes, los niños, las familias puedan participar de una jornada, en general, no solo de un concierto, sino que hay mucho más, que sea un momento, un fin de semana de esparcimiento. Y, bueno, yo creo que, en principio, nada más. Desear que pueda ser del agrado. Lo importante, aparte del agrado, es que tenga la llamada, que es lo que queremos hacer. Ponga el foco, como lo va a poner en la zona, en el territorio, y, bueno, pues tenga ese efecto promocional que pretendemos. Sin más, yo doy por terminada mi intervención, agradeciendo la presencia de todos, del director de deportes, la acogida del alcalde de Reaño, la presencia de todos los alcaldes y presidentes de Junta Vecinal y el resto del público, y, por supuesto, de mi equipo, porque agradezco su trabajo y su compromiso, y que ahora solo falta que el director general de Medio Natural y Política Forestal, pues prepare que haya un día adecuado, desde el punto de vista meteorológico, para ese día 29 y 30, porque, a lo mejor, por ser cargo, también puede depender de acertar en estas cosas también, y que todo sea para bien del territorio. Volveremos, dentro de no mucho, a presentar el segundo mirador, el de Pan de Rueda, y, desde luego, también volveremos, no mucho más allá, o a lo mejor en la misma jornada, a presentar esas otras dos iniciativas, tanto en Boca de Huérgano como en el Pantano, que va a ser, yo creo que también muy interesante y de ilusión para el territorio. Y, sin más, quedo a vuestra disposición, nos quedamos en vuestra disposición si tenéis alguna cuestión que plantear. Pues, si no hay ninguna más, muchas gracias por haber venido. Gracias a todos.